Hoy soy Thor, me veis con la faena una de las que menos me gustan que es cambiar el pastor pero toca hoy esta faena ya veis que enseguida se ha vuelto a hacer otro corte de reygras lo tremendo que está y ahora pues ya en primavera con esta calor que hace pues lo que tiene el reygras que con agua y estiércol y abono que tiene pues muy rápido se hacen cortes así que las vacas en poco tiempo pues han vuelto a pastar que tiene de malo lo de mover el pastor eléctrico no sé por qué pero nunca nunca me ha gustado esto se le da súper bien a mi padre de hecho es un profesional siempre lo deja todo perfecto pero a mí es una de las tareas que no me gusta no sé por qué pero tener que ir aquí con el hilo arrastrando los hierros después dejarlo muy bien y muy perfecto para que pase la corriente y que no se escapen las vacas y aquí lo veis porque bueno esta parcela en el fondo es estrecha y está enseguida cambiado pero cuando la soltábamos por los secanos que había que poner metros y metros y metros tener que carrear estos hierros vamos que es un lío que es de las vainas que no me gustan nunca me ha gustado y no y nunca me gustará lo tengo que hacer pero y encima esta labor tiene su vida porque curvas que también para que puede parecer que todos los hierros son iguales pero no estos con cola de cerdo que se llama esta pieza son para las esquinas bueno ahora hay que ir a la otra punta es mujer como no era para tanto aunque no hemos terminado no que falta hay que tensar y poner los hierros del medio toma quédate esto cuando te diga me lo traes señor sí señor porque si no tienes un poco de guía pues cae uno aquí otro allá no queda tan bien tu padre estaría orgullosísimo de ti hoy vea no siempre ve pegas no están bien alineados hay uno que no está en la línea pero como lo puede ver si yo lo veo todo igual siempre le digo pero que más da que esté dos dedos más aquí que el otro que no hay que hacerlo bien y tienen que estar en la misma línea me estresa a mí esta faena es importante que no se mueva porque como se mueva pega en el hierro ya no pasa la corriente y después a ver ahora quiere buscar esos hierros y ahora estos son clavarlos ya cada ocho pasos eso es venga un poco de optimismo con el pobre pastor eléctrico llega a la recta final ahora por eso tengo las vacas atadas porque si las tuviera sueltas se ponen todas en la puerta y al oír el ruido del martillo o se ponen como locas para salir empiezan a mugir nerviosas se podrían hasta cargar el vallado o llevarse la puerta o vetas a ver que se ponen muy nerviosas se inquietas por salir entonces hasta que no está esto preparado allí quitas la hierba para lo que dan ganas es para echarte ahí relajada pues hazlo no tengo tiempo ahora sí el último hierro ya listo para que salgan las vacas y bueno ya conocéis mi historia de desamor con el pastor eléctrico bueno de desamor o de odio directamente te ha quedado perfecto seguro que tus vacas saben apreciarlo